Casi medio millar de personas han asistido a la concentración convocada por el Ayuntamiento de Polanco este domingo 4, en memoria de Carlos Cubillas, el joven de 21 años y vecino del municipio que falleció ayer en la estación de tren de Bó de Pielagos tras una pelea con otros dos jóvenes. Amigos, vecinos y autoridades han trasladado su pésame y arropado a la familia de la víctima, visiblemente muy afectados, y han guardado cinco minutos de silencio en recuerdo del joven y en repulsa de este tipo de actos. Entre las autoridades han asistido a la concentración la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, la delegada del Gobierno, Eugenia Gómez de Diego, la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta y la alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz. Era un crío que estaba encantado con su trabajo y que condenar todo tipo de actos de este tipo que acaban con la vida de un chaval joven, ilusionado, con un trabajo que había descubierto que le gustaba y que se le daba bien y que solo venía de pasar la noche con sus amigos. La Guardia Civil detuvo a dos jóvenes de 19 y 20 años y vecinos de Bó de Pielagos como presuntos autores del homicidio, que se encuentran en dependencias policiales y pasarán este lunes a disposición judicial.